Fernando está entrenando con nosotros, Cristian también está entrenando con nosotros. Quiero entender que el tema económico es imposible para que esté acá, les estamos dando una mano. Pero también saber que va a llegar un momento que ellos que están buscando club no encuentren y que sepan que las puertas están abiertas acá en el club si quieren mantener el ritmo de competencia. Es la única, sería la única razón por la que ellos puedan jugar acá. Pero digo, usted ha conversado con los dos y se los ha dicho y también se lo ha trasladado a la dirigencia. Si es que se puede hacer el esfuerzo de que alguno de los dos o los dos puedan jugar. Los dos están libres. Claro, los dos están libres hoy, Paul. Sí, con los dos converso todos los días, tenemos una gran relación. Con Fernando me quedo conversando después del entrenamiento de una hora adicional, hablando de sus experiencias, que son bastante arriesgadoras. Y ellos saben que yo quisiera que jueguen acá, pero no depende de mí, sino de ellos. El club no está en condiciones de contratarlos, no está. Y solamente la única razón por la que ellos jugarían acá es que ellos quisieran estar. Y no hay ninguno, o sea, la dirigencia no puede hacer ningún esfuerzo porque no se puede. Y la única razón es que ellos quieran mantenerse en ritmo hasta enero que pueden encontrar un club que les pueda pagar los salarios que ellos siempre han ganado.